Se revela video de José José cometiendo una posible infidelidad a su aún esposa, Sara Salazar. José José ha estado en recuperación por un largo tiempo y después de que se supo que su hija Sara lo llevó a su casa de Miami, se especuló que estaba separado de su esposa Sara, pero después ella aclaró que no estaban divorciados, que si no estaban juntos era porque ella también estaba enferma y no podía cuidarlo. Pero ahora sale un video en el que aparece José José dándole un beso en la boca a otra señora que no es su esposa, por lo que los medios lo han tachado de infiel. Aquí te dejamos el momento. Y aunque muchos aseguran que es su nueva pareja, otros aseguran que se trata solo de su enfermera. Y tú, ¿qué opinas del video de José José? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!